Soy yo contra mí mismo Siempre así, tú igual Al borde del abismo Estilo criminal Por ti no soy distinto Caso judicial Acabaré en el quinto Destinado pa'l penal Soy yo contra mí mismo Siempre así, tú igual Al borde del abismo Estilo criminal Por ti no soy distinto Caso judicial Acabaré en el quinto Destinado pa'l penal Desde cuando estás aquí Tu papá no te avisó Que si sales por la noche Sale siempre el demonio Yo al menos te lo advertí Tu mente dijo que no Saliste pa' divertirte Y te usamos de yo yo Te hago que pienses que sí En la selva no hay perdón Guapa como que esa mina Pica como un aguijón Que si yo me lo creí Observo desde el paredón Escuchando Genesis Con el arma en el cajón De verdad te crees un G Y no has movido ni un melón Con pintas de querubín Aparecemos en tu salón Antes de llegar allí Organizando la misión Solo dime cuándo Ir a localizar Soy yo contra mí mismo Siempre ha sido igual Al borde del abismo Estilo criminal Por ti no soy distinto Caso judicial Acabaré en el quinto Destinado pa'l penal Soy yo contra mí mismo Siempre ha sido igual Al borde del abismo Estilo criminal Por ti no soy distinto Caso judicial Acabaré en el quinto Destinado pa'l penal Acabaré en el quinto